¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Project Pan. Vamos a ver qué tal ha ido esta actualización, porque ya sabéis que cada 3 meses voy actualizando el Project Pan de cada año. Y bueno, pues este Project Pan la verdad es que ha ido un poquito mal. Y es que había productos que ya me aburría utilizar, no me apetecían. Este verano he comprado muchas cositas nuevas y he tenido muchas ganas de probar cositas nuevas. Así que ha habido cosas que he ido dejando de lado y algunas de ellas incluso las he terminado apartando en la cajita de decluttering porque son productos que ya me tenían cansada. Así que he decidido que hoy vamos a iniciar un nuevo Project Pan, ¿vale? Os voy a enseñar las poquititas cosas que he acabado del Project Pan anterior y os voy a enseñar qué productos voy a meter en mi nuevo Project Pan, que va a ser, pues ya te digo, prácticamente todo cosas nuevas para ir rulando también mi colección y no dejarla siempre estancada en el mismo punto. Porque sí que es verdad que cuando me lo propongo gasto cosas, pero en verano ¿quién se ha maquillado? ¿Tú? Porque yo... Cero, cerito. Yo, con la calor, sudando como una perra en celo todos los días de mi vida, con la mascarilla puesta. O sea, ¿quién se va a maquillar? Porque yo te aseguro que no. No he tocado el maquillaje para nada. Ha sido, vamos, el acabose, que diría José Mota. Y de hecho, aquí me veis con el pelo suelto. Pero, vamos a ver cuánto tardo en hacerme un moño, porque no puedo más, es que me derrito. De verdad, soy una señora con sofocos desde que nací, ¿eh? Sufro el verano, vamos, vamos. Pero bueno, eso es asunto, eso es harina de otro costal. Así que, antes de empezar y como siempre enseñarte las cositas que voy a poner en este nuevo Project Pan, te recuerdo que aquí abajito hay un botoncito rojo para suscribirte. Por aquí también te dejo apareciendo mi usuario de Instagram, que ya sabes qué es, arrobalibertad1989. Por si quieres seguirme también por allí, y ahora sí, vamos a empezar. Fíjate, pues ya ha llegado el momento. Nada más que la introducción y yo no aguanto más. Yo me voy a recoger un moño, porque os prometo que esto es el sufrimiento. Hay confianza, ¿verdad? Pues nada, mira qué apaña. Bellísima. Bueno, os voy a enseñar las dos únicas cosas que he terminado, si es que cuando he dicho que eran poquitas, eran poquitas. Pues dos cosas he terminado. La Pre-Base de Párpados DS, la I Love Color Intensifying. Este producto es que me encanta. Os lo he recomendado por activa y por pasiva 7.000 millones de veces. Y es que funciona estupendamente. Tiene un precio ridículo, no llega a los 3€, y es una maravilla. O sea, es una maravilla. Funciona súper, súper bien. Además dura muchísimo tiempo. Y es que para gastar este botecito, no sabéis. O sea, llevó... ¿Qué te digo? Más de un año, bastante más de un año. O sea, me gusta mucho. Ya te digo, es mi favorita por todo. Porque es cruelty free, porque es duradera en el tiempo, porque es muy barata, porque funciona bien. O sea, tiene todo lo que yo busco en un producto. Así que, perfecta. Pero bueno, ya la he acabado y tengo una de repuesto. De hecho, sí señor. Pero ahora mismo estoy utilizando una de Bell, ¿vale? ¿Por qué? Por variarle un poquito. No utilizar siempre la misma. Entonces, cuando gaste la de Bell, seguiré con la siguiente que tengo de reposición de esta. Pero muy bien, ha ido muy bien este producto. Mirad quién se ha colado por aquí. ¡Mi bella Sade! ¡Mi niña preciosa! ¡Ay, que te cojo y te estrujo! ¿Qué calor hace, verdad, hija mía? ¿Quieres que te suelte? Es que estoy sintiendo que te estoy dando calor. Cariñeta. ¡Ay, la niña más bonita! Muy bien, hija, muy bien. Me has dejado llenica de pelo. Pues para qué me coge, ¿no? O sea, tú lo que me has cogido. Pues claro, pues ahora tú me lo digo yo. El caso es que el segundo producto que he gastado es este de aquí. Y es también una prebase, pero en esta ocasión es un primer para rostro, ¿vale? Es el famosísimo Hangover Arex de Too Faced, ¿vale? Y es una prebase que me gusta muchísimo. Es muy hidratante, muy ligerita, famosa porque tiene agua de coco en su composición, ¿vale? Entre sus ingredientes. Y se absorbe muy rápido, te deja la piel bien, pero a ver, tanto como ser hidratante para tu piel, no me lo ha parecido. En verano sí, pero en invierno se me queda un poquito cortita. Aún así es un producto que no funciona mal y me gusta porque deja la piel bastante agradable. Así que podría repetir, de hecho este no es el primer bote ni el segundo que gasto, pero tengo varias prebases ahí que hacen más o menos la misma función. Así que por lo pronto no voy a repetir, pero quién sabe si en un futuro, pues posiblemente pueda comprarla otra vez. Por ahora no por lo que os digo, pero aún así es muy buen producto, ¿vale? Así que bueno, pues este también lo he agotado y ya te voy a enseñar las cosas nuevas. Bueno, vamos a empezar con prebases para rostro, ¿vale? Y confiada yo, ilusa yo, he cogido tres, tres productos de esta categoría. Vamos a ver cuántos consigo acabar, yo espero que los tres, ¿vale? Pero bueno, siendo realistas, de aquí a la próxima actualización, que es sobre diciembre-enero, en el cambio de año, no creo que acabe las tres. Con acabar dos me conformaría. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, ¿no? Pero bueno, os enseño. Quiero acabar esta mini talla de aquí, de la prebase Profilter, del mismo nombre que la base de maquillaje, que tiene Fenty, ¿vale? Y es una prebase que es supuestamente hidratante, al estilo de la de Too Faced que os he enseñado antes, pero esta sinceramente me gusta un poquito menos, y es más cara. Me arrepiento un poco de haberla comprado, menos mal que es mini talla, porque no le estoy sacando el partido que se merece, y lleva ya tiempo, y para que se me ponga mala, pues al Project Pan que te crió y a gastarla lo antes posible. La otra prebase es esta de aquí, es la Anti Smoke de Belle, ¿vale? Esta prebase la tengo aquí porque tampoco me gusta, tampoco me apasiona. Me parece que echarte esto y echarte nada es exactamente lo mismo. Sí que es verdad que se absorbe rápido, pero a mí hay días, según el día, no todos los días, me escuece la piel con ella. Además, no siento que alargue la duración del maquillaje, no siento que me cierre poros, no siento que me hidrate la piel, no siento que deje el acabado de la base de maquillaje más bonito, o más duradero, o que se adhiera mejor, como todo el mundo dice, por esa textura que tiene. No siento nada de eso, así que la quiero gastar ya. Ya le queda pues como dos tercios sobre el bote, ahí veis. Y bueno, pues a ver si ya la gasto de una vez, porque me tiene un poquito hartita, la verdad. Y la última que voy a añadir al Project PAM es una que es bastante reciente, de hecho. Es la Prebase First Light Priming Filter de Becca, ¿vale? Becca ya sabemos que es una marca que ha quebrado, en teoría ya tiene que estar por cerrar. Así que bueno, tampoco es que me sea útil para el canal tener productos de esta marca, porque realmente ya no va a salir más, no va a lanzar más novedades. La probé en un vídeo de probando productos nuevos y demás, os lo dejo por aquí, ¿vale? Y no sé, no me parece que sea la panacea este producto. También es un producto caro, sí que es verdad que esta es la versión mini talla, pero es que no me dice nada, no siento que sea una Prebase maravillosa, no sé. Muy sin más, ¿sabéis? Es que en cuanto a Prebase, si te digo la verdad, estoy últimamente bastante reacia a las promesas que te hacen y que luego no cumplan ninguna nada, o sea, al final creo que mucha gente tiene razón cuando dice que ponerte una buena crema hidratante o una buena preparación de skincare antes de maquillarte es mejor que 50.000 Prebase que te prometan el oro y el moro. Así que pues bueno, pues una más que tengo ahí y la quiero gastar. Como base de maquillaje tengo dos, ¿vale? Una sí que vengo arrastrándola desde el proyecto anterior y es esta de aquí, es la Aqua Jelly de Belle pero la quiero gastar porque ya no le queda mucho, todo lo que veis ahí es packaging manchado pero realmente producto no le queda demasiado y bueno, pues quiero terminarla de una maldita vez que salga de mi colección y no verla más porque no me gusta nada ese producto. Y por otro lado tengo esta de aquí que es la Oh My Look Base 3 en 1 de Mercadona, ¿vale? Esta sin embargo es una base que me está encantando, he utilizado demasiado este verano y la verdad es que ya queda bastante poquito del producto entonces para no dejarla olvidada con un poquito de nada quiero gastarla y como me gusta y la disfruto tanto cuando la uso, pues estas dos son las que tengo en el Project Pan. Bueno, vamos a pasar a la categoría de labios y aquí sí que me he vuelto loca pero loca del todo, o sea, he puesto 5 productos en esta categoría. 5 productos de aquí a 3 meses, aún con mascarilla, no los voy a gastar pero ni de broma pero bueno, que no sea por no intentarlo, ¿vale? y os voy a enseñar. Dos glosses, ¿vale? Tengo este de aquí que es de Anastasia que realmente, bueno, pues no lo utilizo demasiado porque tiene mucha partículita y es rosita como veis. A mí me gustan más los glosses que son nudes, pero bueno, es muy bonito también y para tenerlo ahí, desde hace tiempo ya que lo tengo, y no usarlo, pues oye, hay que gastarlo es que hay que rotar todo el maquillaje porque si no, con la pena, con la pena, entra la cangrena, o sea... Y luego tengo por aquí este otro de Kiko que se me ha desprendido el cosito este de... que lo protege, o sea, que este es el producto en sí. Como veis, las paredes están bastante rebañadas y realmente me queda el poquito este de aquí del fondo que tampoco es que sea poco producto, pero bueno, pues ahí está y como está bastante avanzado, pues igual este sí que lo consigo gastar. Yo lo voy a intentar. Luego, este de aquí es el labial Shalala de Jadeth, ¿vale? Ya sabéis lo que opino de los labiales líquidos que se caen en mate, no voy a repetir, pero bueno, es que este es caro y es que es muy bonito, así que poco a poco, poco a poco, lo gastaré. Y de hecho, si no me equivoco, creo que ya solo tengo en mi colección cosa de tres labiales líquidos que se caen en mate, tres y tenía, pero es que poco a poco lo he ido sacando en declutterings porque es un sinsentido. Así que bueno, este no lo quiero sacar, es que me da rabia, tío, porque es muy caro, es muy bonito y no lo quiero sacar. O sea, además me lo regalaron, creo que fue mi santo padre por unos reyes y me da mucha rabia tener que sacarlo, así que yo como que me llamo libertad que este labial lo gasto, me cueste lo que me cueste. Luego, como labial líquido también, pero este no es realmente... A ver, aquí se lo llaman mate lip liquid, ¿vale? O sea, un labial líquido mate, pero no sé por qué, no me preguntéis porque es que no tengo ni idea, la textura y el acabado que tiene este labial, que por cierto es de Body Shop, ¿vale? Me flipa, es increíblemente suave los labios, no reseca, de hecho, transfiere, o sea, yo no sé cómo tiene el valor de llamarlo mate lip liquid, o sea, ¿por qué no lo es? Es este de aquí y me gusta mucho y también con la pena, con la pena, pues no lo utilizo y tiene bastante tiempo ya también y esto no puede ser, así que hay que gastarlo. De hecho ya no le queda mucho, así que este, pues, a lo mejor este año sí que lo gasto, no lo sé, ya veremos. Y el último que os quiero enseñar es este de aquí, ¿vale? Es un labial de los Glossy Style de Kiko, ¿os acordáis de esos labiales que se pusieron tan de moda? Bueno, pues yo tengo este de aquí que es el tono 807 y es un color que lo ves así y puede asustar, pero realmente es el color que yo llevo ahora mismo en los labios. Y para muestra un botón me lo voy a reaplicar. Es que es muy, muy, muy translúcido, deja un leve colorcito muy, muy ligero, naranjita y creo que queda súper mono. ¿Y por qué no lo utilizo? Pues no lo sé, no me lo preguntes, pero es que no lo utilizo, no me acuerdo de él. Así que se acabó. Este, con lo bonito que es. Y además huele, mmm, riquísimo, dulce. Pues lo añado al Project Pan y a ver si lo gasto o por lo menos le doy un buen avance porque es que yo no entiendo las cosas que hago, de verdad, ¿eh? Vale, ya solo me quedan dos productos por enseñaros en este Project Pan, ¿vale? Y uno de ellos es también repetido del Project Pan anterior. Así como os enseñé la base de Bel que os he dicho antes que la traigo arrastrando del Project Pan anterior, pues este producto también, ¿vale? El resto son todo cositas nuevas, como veis. Pero bueno, este bronceador ya es que... A ver, mirad cómo está. Si no está para gastarlo, a mí que me lo digan, o sea. Entonces lo voy a acabar simplemente, ¿vale? Porque bueno, no es mi bronceador favorito, tampoco me parece el horror de los bronceadores, pero no es mi bronceador favorito, ¿vale? Está bien, muy estándar, para mi gusto un poquito claro, ¿vale? Este es el tono 02 de los Fresh Bronzer Powder de Bel, ¿vale? Y ya te digo, no está mal, no es un producto horrible, tampoco es mi favorito, pero bueno, tengo que gastarlo ya porque tiene mucho tiempo, ya tiene el pan marcado, y pues sí, pues quiero gastarlo ya. Y el otro que no viene del Project Pan anterior es este de aquí, es un Long Lasting de Kiko, ¿vale? Este es el único que tengo, y es en el tono 36, ¿vale? Y no lo utilizo, o sea, desde que me lo compré, uff, ¿qué lo he utilizado? Una o dos veces, o sea, es una vergüenza, de verdad, siendo un color tan bonito y espectacular como es, que es que mirad, o sea, es precioso, o sea, mirad, ignorad las manchas rojas que son de otros swatches, ¿vale? Pero mirad qué tono tan bonito, es que queda súper divino, y no lo utilizo. Pero porque cuando voy a maquillarme, tiendo automáticamente a coger mi prebase, mis sombras y ya está, y de ahí no salgo, es algo automático, ¿no? Elijo la paleta, elijo la sombra, tal, pero no se me pasa por la mente utilizar esto, y estáis muertos del asco. No puede ser, es que no puede ser, esto hay que gastarlo, así que por lo menos darle un buen avance, porque aunque no lo termine este año, pues de aquí al año que viene ponle seis meses, de aquí a marzo que haga la siguiente actualización, después de la de diciembre, pues a lo mejor ya lo he acabado, si soy constante con él, que bueno. Por lo menos intentarlo. Siento que he repetido la frase, por lo menos intentarlo como 28 veces durante este vídeo, pero bueno, pues sí, una vez más. Es que además difuminado queda tan bonito. Pero bueno mis flores, esta ha sido la actualización del Project Pan del paso de verano a otoño, ¿vale? Espero que os haya gustado un montón, y por mi parte nada más, sabéis como siempre que tenéis todas mis redes sociales en la cajita de información, que podéis darle un like al vídeo si os ha gustado, compartirlo en vuestras redes sociales y suscribiros al canal que sabéis que me pone muy muy contenta, y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.